Hemos presentado ya una impugnación a la sentencia que fue dictada por la juez, sin embargo no se detienen las medidas cautelares que se le dictaron y por eso estoy aquí escuchando la disculpa en donde reconoce que es un violentador. No, por eso es que presentamos una apelación a este resultado, dado que ha seguido violentándome en varias ocasiones. Ustedes son testigos, ustedes acreditaron en sus declaraciones que ha seguido violentándome y creo que no son sinceras sus disculpas más que lo tuvo que hacer porque tenía la obligación. Hemos estado haciendo algunos recursos en el tribunal electoral y vamos a seguir defendiéndonos. Que ninguna mujer más sea violentada en Aguascalientes. Hubo una segunda denuncia que desechó el tribunal local electoral. ¿Esta será recurrida en la sala Monterrey? Nos vamos a la sala Monterrey, así es. Es un hecho distinto, sí, es otra declaración que hizo este señor en una visita que tuvo el secretario de Gobernación.